CARATECA DEL ARTE El color. El color es uno de los elementos más pregnantes que hay dentro de una obra visual. Son utilizados para comunicar mucho, tienen un gran poder expresivo y también simbólico. El color también le podemos decir el tono. Se habla mucho del tono en el diseño. Nosotros en las artes visuales utilizamos, empezamos a diferenciar ya los colores por nombres extra, como que le agregamos un apellido. Por ejemplo, tenemos el azul ultramar, negro marfil, blanco zinc, blanco titanio, rojo carmín, rojo vermillón. Y este tipo de colores están dados por el tipo de materiales con el que en su origen fueron creados. Por ejemplo, el azul ultramar era un azul muy caro que costaba tanto dinero porque lo mandaban, lo encargaban a pedir a otro continente. Entonces, ese azul solo lo puedes encontrar al otro lado del mar, al otro lado. Entonces, por eso de ahí viene azul ultramar. Y hay otros que son un poco más obvios. Por ejemplo, el blanco titanio. Lo sacaban de este elemento. Está el amarillo limón, etc. Si no me equivoco. O puedo estar inventando. También hay un color que es crepúsculo amarillo crepúsculo, si no me equivoco. Ya. Estos colores actualmente ya se fabrican de manera sintética. Ya no están preparados con elementos naturales. Es decir, ya no, por ejemplo, si somos alérgicos a algún tipo de metal, no creamos que va a haber presencia de ese metal en ese color. Entonces, por ende, no vamos a ser alérgicos a esa pintura. Solo quería aclarar ese punto. Entonces, están producidos de manera sintética. Pero también tenemos por un lado los colores, o sea, tenemos por un lado los colores pigmentos, de los que estaba hablando recién. Este azul ultramar, etc. Pero también tenemos por otro lado los colores luz. Ya. Vamos a aclarar algo. Nosotros vemos los colores por un elemento físico, o sea, por un fenómeno físico de refracción. Es decir, este mouse ergonómico, muy cómodo, refleja todos los colores menos el negro. No, al revés. Absorbe todos los colores menos el negro. Y ese es el que se rebota y vemos a nuestra mente. Y cuando digo todos los colores, la luz blanca está compuesta por varios colores. Aquí es cuando muestro el ejemplo del prisma, por el rayo de luz que está dividido, que lo utiliza, lo hizo muy famoso Pink Floyd. Ok. Eso es lo que pasa. La luz al descomponerse nos damos cuenta que hay muchos colores de esos. ¿Dónde lo podemos ver en la naturaleza? En un arco iris. Por eso siempre hay una pregunta que nos dicen cuántos colores podemos ver en un arco iris. De repente la gente nombra colores que no están ahí porque no son los mismos colores que están en los colores pigmentos. A nosotros nos interesan los colores pigmentos porque no vamos a trabajar con colores luz. Entonces, esto también se ocupa en los colores luz, se ocupan en el teatro. Tienen focos de colores, todos por separado. Y cuando quieren realizar el blanco, los juntan. Y ahí se forma... Y ahí se forma. Se forma el coloto. Ahora, hay muchos, infinidad de... Yo diría que en todos los artistas plásticos podemos ver el color. Pero cuando lo quieren utilizar de una manera realista, es cuando más se nota. Cuando vemos, por ejemplo, que el artista se fijó que una persona parada en la calle, a cielo abierto. Aquí, además de la luz normal, se refleja el cielo. Y hay unos pequeños tintes de azul. También tenemos artistas que trabajan con el color de una manera un poco más potente. Por ejemplo, Andy Warhol le realizaba grabados y sus imágenes estaban utilizando tonos. Simplemente tonos planos para formar su obra. Él tiene muchos trabajos, muchos tipos de trabajo. Pero los grabados es uno de ellos. Tan conocido el retrato de Marilyn, que lo repite muchas veces. Que adoraba a esta figura. Eso. Ahora lo voy a dejar con imágenes y... Nos falta el... Perdón, nos falta el ejercicio. El ejercicio va a consistir en una prueba. Lo vamos a hacer un poco más académico. ¿Ya? Vamos a realizar la rosa cromática. Que también la voy a dejar aquí para que la observen. Y esta rosa cromática vamos a utilizar solamente tres colores. Es muy importante. El rojo, los colores básicos. El amarillo y el azul. Y con la mezcla de estos colores vamos a ir generando los secundarios. Para nosotros entender cómo funciona. ¿Ya? Lo podemos utilizar, hacer esto, este ejercicio, con pintura témpera o con lápices de color, de palo. Así que ahora sí, teniendo este ejercicio ya encomendado, nos voy a dejar con artistas que trabajen el color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!